El ritmo de moda 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 Y a buscaros Y con sus hijos de la verdad ¡Vinca! ¡A la maldita pincuina de Vinca! ¡Delegó! ¡Vuelve a la policía! ¡Solución de papel! ¡No me va! ¡Vuelve a la policía! ¡Este es un tema! ¡Este es un tema sojado por mi compadre! ¡Yep! ¡Joy Jaime Kwan! ¡Sonidos! ¡Fa, fa, fa! 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 ¡Fa, fa! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Fa, fa! ¡Fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, 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 fa, fa! ¡Fa, fa! ¡Fa, fa! ¡Fa! ¡Fa, fa! ¡Fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, 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 fa! ¡Fa! ¡Fa, fa! ¡Fa, fa! ¡Fa! 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 ¡Oh! 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 Quieres sentir quieto Quieres tus ojos del fuego Perdóname, perdóname Por ser, por subir Perdóname, perdóname No sé qué seguir ¿Por qué te quiero tanto, amor? ¿Por qué en mis sueños vives tú? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname ¿Voy a que mandaste 20 mil playeras para ellos, compadre? Imagino 20 mil playeras, exactamente, compadre Seguimos con las playeras, compadre Dijimos que le íbamos a dar playeras a los que aplaudieron sin pedido, compadre ¡Ah, bueno! ¿Dónde ya estás? ¿Dónde se quedaron aplaudiendo? ¿Dónde se van a quedar aplaudiendo? Esa es la gente más rincona La gente que vino a hacer Exacto, mira, qué bonito Ha estado por acá de ese lado ¿La gente más allá atrás? ¿O los de aquí enfrente? ¿Quién van a los de allá atrás? ¿Ya están mejor los de allá atrás? ¿Qué? ¿Ya se está poniendo en la pila mi banda de aquí? ¿Cuál, mi padre? ¿Aquí, comadre? ¿Aquí, comadre? Sí, señor Vamos con este tema, señores y señores Vienen en el disco número 4 Este tema nos llevó y nos ha llevado a giras internacionales Argentina, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos Y bendito Dios, próximamente ya España Así que bueno Con el favor de Dios, compadre Este tema viene en el disco número 4 Y Diosito quiere y le pido con todo el corazón Que no solo esta noche lo escuchen Que Diosito les dé alguien Alguien para interpretarla y vivirla Para practicarla principalmente Queremos saber, queremos ver luces arriba, linternas arriba Porque queremos que nos acompañen Porque este tema está grabado para Facebook Estamos en vivo Los 800 mil seguidores, compadre Bendito sea Dios Exactamente A ver, queremos ver las linternas Donde haya más linternas Les tocan ahí En serio, pero que ahora sí Les tocan ahí todas las playeras ¿Sale? ¿Dónde están? Allá empezamos Está bonito por acá Está bonito por acá Más o menos Ahí vamos Aquí en medio Ya se está poniendo la pila Saquen los celulares ¿No tienen celulares? Exacto Levanten los celulares La gente que no tenga celular Que se acompañe del otro Exacto Mira qué bonito Allá, compadre ¿Cómo estás? Me gusta Allá... Compadre Ascendero viene en el disco número 4 Ahí está Empezamos ¿Dónde están las linternas? Las linternas Allá hay más Ahí hay más Ahí hay más Ahí hay más Exacto ahí Empezamos acá en frente Sale, así vamos a empezar Compadre, compadre Acá hay más linternas No, de este lado Hay más linternas De este lado De este lado está la gente más grifona La gente que se viene a divertir La gente que viene a bailar La gente que trae más linternas ¿Qué es? Espérame Banda Una U para el barbero No, pero aquí está mi gente Aquí están los... Los que vienen a bailar aquí, compadre Los que vienen a bailar aquí Están de este lado El más, mira ¿Dónde está la banda gritona? Es aquí Aquí está Aquí está La comenzamos despacito, compadre Para que lo vayan escuchando Este tema romántico Este tema de amor Dame más planeras Un tema Que se hizo un éxito Gracias a Diosito primeramente Y hoy enseguida Cada uno de ustedes Porque desde hace más de 25 años Están apoyando esta historia Que se llama ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no es la fiterna Ya no les cuenta Ya les tocó a todos, ¿verdad? ¿Ya les tocó? ¡No les tocó! Dale Apareces de nuevo Y el cobre Y ya no apareces Estrellando ¡Compadre! ¡Candiemos! ¡La presento! Prendiendo este tema Y donde se escuchan más los gritos, compadre Donde se ven más las manos arriba Los manos más arriba, sale ¡Es más! Y esto es derecha de ustedes Con su izquierda ¡Compadre! Espérate aquí al centro, por favor Donde se reparte justo al evento ¡Ah! Exactamente Aquí donde está la dona en medio Yo la presento, compadre Y en la oreja que más te reviente Es donde avientan las trayeras ¿Sabes? Donde está la gente más gritona ¡Ahí le va a tocar! Señores El tema viene en el disco número 4 Tema incómodo De la agrupación ¿De quién, compadre? ¡Compadre! ¡Compadre! Se llama Ivese El tema ¡Amor! ¡Amor carnal! Ahí está Ahí está ¿Qué es esto? Ya lo vi ¡Mirésela! ¡Y acá! Ahora mi gente aquí en medio ¡Sale! ¡Mirá! ¡Vamos a bailar, cuyachores! ¡El querido vino! ¡A bailar se vino! Si es de nuevo la cola y mi alma ¡Va a exhalar! ¡Y! Ahí te sanas la vida Es tu cuerpo Y el mío ¡Yo puedo mojar! ¡Compadre! ¡Nadie pudo atraparme así! ¡Y llenarme la vida De cualquier sabor De la seducción! ¡Compadre! ¡Nadie pudo atraparme así! ¡Y llenarme la vida De entregarse a mi pueblo De plena el cielo ¡Oi! Tú la que me vuelves No, tú eres de las mujeres La más especial La que vive en mi cabeza Y el que me siente Me da amor sin más La que me vuelves No, tú eres de las mujeres La más especial La que vive en mi cabeza Y el que me siente Me da amor sin más Tú, tú, yo Yo, tú, yo Duy, yo, tú, 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 tú Es que te quiere ser De laranchcción Tenemos que oquerano Vivir en el...? ¡Te haces el amor que ar más! Tú, tú, yo, tú, tú... ¿Qué quieras, te quiero ser De laranchcción Que el mundo queda no vivir es gracia en la boca Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel admirada y el amor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida y entregarse mi juego en plena el cielo Tú la que me vuelves no puedes relajar porque eres la más especial La que vive en mi cabeza y deja más siempre mero amor sin más Tú la que me vuelves no puedes relajar porque eres la más especial La que vive en mi cabeza y deja más siempre mero amor sin más Tú, yo, con mucho que quieres verte y hacerte la foto real Hemos logrado vivir es hacerte el amor ya la Yo, yo te quiero hacer el amor que me da Te hemos logrado vivir en la sed de la murgada Y te juro que te quiero Te quiero con tu poder chiquita Como tú, nadie pudo hacerle el amor Porque tienes la vida en mi mirada Y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida y entregarse a mi fuego En plena emoción Tú, la que me muertes como eres de la mujer Es la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama Siempre me da más y más Tú, la que me muertes como eres de la mujer Es la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama Siempre me da más y más Yo, yo te quiero hacer el amor que me da Hemos logrado vivir en la sed de la murgada Tú, yo, yo te quiero hacer el amor que me da Hemos logrado vivir en la sed de la murgada Hemos logrado vivir en la sed de la murgada Con este tema pedido y complacido Disco número 3 Disco, disco de mil Disco de mil 900, ¿qué? No me acuerdo, compadre Vénganse por ahí Mira, el disco número 3 se llama La Cumbia La Cumbia La Cumbia El creador de la cumbia se libera por la larga ¡Vamos a bailar, señoras y señores! Hoy esta noche Hoy esta noche linda ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y aquí vino, vino! ¡A bailar, se vino! ¡Porque se vino! ¡Aquí caramba, vino! ¡Vuelva a las niñas rojas! ¡La frontera de esta noche! ¡Porque se vino! ¡Todas las que vinieron sin permiso esta noche! ¡Y de ellos bailarán los años! ¡Vuelva a las niñas rojas! ¡Voy hasta que sube! ¡Vuelva a las niñas rojas! ¡Vuelva! 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 ¡Ay, medio negro! ¡Ah, no, medio negro! ¡Vamos a bailar, señores! ¡O la cumbia poblana! ¡Desde sus raíces! ¿Quién nació y inventó la cumbia poblana? ¡Dímelo! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Ah, ay, medio negro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo mío! ¡L-A-L-A-L-A-L-A! Pero nadie nos plaga Ponen un beso Y a tu brazo de la marcalera Estamos con esas rechioneras Esas rechioneras que les gusta la lana Y si les gusta la lana, la neta Que se compren un borreco Si señor se llama Reina Reina de trajillo Venga, 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 venga Se libera por lana ¡Oh, buenas, señores! ¡Oh, buenas, señores! ¡Oh, buenas, señores! ¡Oh, buenas, señores! Si señor se llama Reina de trajillo Y el calzado es maravill El sentimiento de los dentes se apaga Porque con eso me va a beber Me dijo que para que parezca En el nombre dan su amor Se tiene que vestir de traje Y no me faltas como el Dios Sí Ella olvidó mi amor Sí, hombre, yo, mi amor Ella valoró el dinero Más que un tierno corazón Ella olvidó mi amor Sí, hombre, yo, mi amor Sí, hombre, yo, mi amor Y cuando tener dinero Y hoy merezco su atención ¡Sí, señor! ¡Es de noche, mañana de Rosero! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ella valoró el dinero más que un cierto corazón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Por no tener dinero no merezco su atención! Ya, 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 ya Ya ¿Y sabes qué? ¿Por qué? No regreso ¿Por qué? No regreso Y no regreso Ah Se siente arruinado el castillo Con una cera y suciedad Que viste con hilos vestidos Que agrada su cualidad Quisiera poder olvidarla Y jamás volverle a ver Porque ella no merece nada Si piensa con interés Ella, mi yo, mi amor Sí, yo, mi yo, mi amor Ella no logró el dinero Más que un tierno corazón Ella, mi yo, mi amor Sí, yo, mi yo, mi amor Y por no tener dinero Teneré tu atención Así Y váyanos a los tres de ellos Por interesada Cómprate el dinero Sí, señor Ahora que le cueste Otro de este tema Disco número cuatro Disco de éxitos Este tema Es original Ese es un tema original De los creadores La jubicera poblana De la autoría Del señor Omar Tecasco Es uno de los temas Que se tocó allá En la explanada Del Distrito Federal Llamado antes El Distrito Federal Sí, señor Sí, señor Este tema Muchas de las pasiones Coblanas lo han tocado Y lo han hecho éxito A su modo Este es el modo humilde De nosotros Originales Con la música Que están escuchando esta noche En el grupo caros Señores, viene En el disco fuerte Y se llama Somos Pero somos bajos ¡Suscríbete al canal! 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 Perdona, no soy perfecto, tengo errores Nadie me enseñó a amar, soy solo un hombre Que te ama como a nadie, así de mal no te he fallado ¿Por qué? ¡Cuál estúpido! ¡Vaya la mierda! Perdona, sé que la cosa no es tan fácil Es difícil perdonar Pero te juro que me siento incompleto Y que mi vida está vacía Si no te tengo En un beso, confieres ya Me duele tanto que estés mejor Disculpa, me soy derecho En un beso, confieres ya Me duele tanto que estés mejor Más culpable soy de eso Te vuelve a llegar Perdona, sé que la cosa no es tan fácil Es difícil perdonar, pero te juro que me siento incompleto Y que mi vida está mal día, si no lo tengo ¿En dónde estás? ¿Tú quieres ver? Me duele tanto que estés mejor, a tus planes soy de hecho ¿En dónde estás? ¿Tú quieres ver? Me duele tanto que estés mejor, a tus planes soy de hecho Te vuelve llena Y por robote, el principal es el creycionero Diría mi compadre Chiqui Otra vez ¡No te cuido! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Alto base! ¡Sí! ¡Sefue! ¡Segundo bloque, gracias, gracias papá! ¡Papá, fíjate! ¡Fíjate quién es todo el papá! La gente que está aplaudiendo aquí enfrente, por ahí, a los organizadores de este grandioso baile de media, que les traigan un poco a toda la gente aquí enfrente, ¿sabe? Va de parte de Producciones Coqle, corporativo Coqle, él paga, ¿sale? Ahorita, ahorita por ahí, vamos a seguir ensasiqueando más discos, compadre, más playeras, que levanten la mano, ¿quién le faltó playeras? Yo creo, compadre, que esas manos son de discos en este momento. De discos, ¿verdad? Donde vemos más manos es de playeras, ¿sale? Dame playeras, no, discos primero, levanten los que quieren discos, a ver, levanten la mano. Yo creo que esa emoción y esos gritos son de discos. Exacto, ahí va, ahí va por ahí. Empezamos por acá, acá enfrente. ¿Qué onda, compadre? En este lado de la banda, dale a la banda. Compadre, pero aquí está la gente más gritona, la gente que está con la bulla más grande. Ya, mira, están durmiendo, están durmiendo. A ver tú, Bruno, por ahí, dale por allá a la gente de ese lado y yo le voy a la gente de ese lado, ¿sale? Donde está la gente más gritona, la gente que levanta la mano hasta arriba, hasta arribota, porque esto es un nacional. Es más romano que habla de discos. Ya no se usa porque ya es pasado, pero... A la gente... Aquí, a la gente, sí, a la gente... ¡Que le van a América! A ver, que levanten la mano a los que le van a América, rápido. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, seguridad, por favor. Van para atrás. ¿No es cierto? Porque toda esa gente, sí sabe. ¡Y le van las chivas! Ahí está. Yo sí les doy a los de las chivas. ¿Sale, compadre? ¿Quién tiene playeras ahora? Hasta allá atrás. Ahora, está acá los de allá atrás. ¿Sale? Dame playera. Dame una playera. Dame dos playeras. Dame dos playeras. Dame tres playeras. Dame una, dame dos y dame tres, ¿sale? Donde está la gente más gritona, la gente que levanta la mano. Dame cuatro, compadre. Es uno de los temas también que hay que nos ayuden a bailar, a cantar, a disipar este tema. ¡Apale! También. Donde nos ayuden a alzar la mano arriba. ¡Atencia, compadre! ¡Ya está! Échame un poquito de riego a la de tres. ¡Eso es el pelo, 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 son dinero, comiameelo! ¡Eso es el pelo, 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 son dinero, comiameelo! ¡Eso es el pelo, 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 son dinero, comiameelo! ¡Eso es el pelo, 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 son dinero, comiameelo! ¡Apale! ¿Donde? Levanta la mano, saluda la mano ¿Dónde? Es el ordenador Levanta la mano si le das por la mano Dale Disse Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya ¿Para qué quieres? ¿Dónde hace? Apagata la mano Le levanta más la mano, dice ¿Qué? Le levanta la mano si eres por la mano Apagata la mano si es por la mano ¿Qué? ¿Qué? Que no se la de la magulla No hay magulla La gente está de este lado La gente de Magli Pura Lo hice No te dije No más te voy a hacer caso Porque de mi era planeta No, pero aquí de este lado Está la gente de Magli Pura Sale Hasta por allá de la ¿Vale? Vamos con ese tema Con ese tema Te digo ¿Qué? Te digo Que de este lado está la gente Más bailada en Magli Pura No es cierto ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde está compadre? Aquí está ¡Toda la gente de Magli Pura! Pero aquí tenemos más corazón Aquí tenemos Aquí tenemos más panza Digo, tenemos No, ya no tengo Es más compadre De volada La primera dama Que nos traiga su panzón Cargando ¿Le damos playera a él Y al panzón? Sí ¿Va? ¿Cuál es ese encargo? Dame dos playeras Para la dama Que trae a su panzón cargando A ver, ¿quién es? Una ufa al chocoso A ver, échamelo No, no hubo, ¿verdad? No hubo Dice Salud para sonidos Conquete y Lázaro Ramírez Le voy a poner amigo Amigo, ¿qué te pasa? Lo de tú y yo Ya en parte de Maristán Con Caro Siempre Gracias, chamarrita Gracias Este tema viene en el disco número uno Con eso comenzó A ver ¿En qué estábamos? Que el que trajera a la chica Que trajera su panzón Pero si nadie traje Todos son delgados Y luego Para todos los carofanáticos Chihuahua, ya llegaron Mira, ahí está Ya llegó, mira Ahora sí se los trajo A ver Bueno ¿Dónde está la cámara, chamaco? Firmamelo Firmamelo Para que vean que sí es ya de veras Son dos Son dos Son dos Son dos, panzones Ah, no Ah, no No, el otro es enano, compadre El otro era enano, compadre El otro era enano, compadre Señores Espérate, ahora que sigue, compadre No manches Ahora les toca a las mujeres Digo, a los hombres ¿Sale? Caballeros Ahora les toca A ustedes vengarse de las mujeres, compadre Tráiganse cargando a su chuki De volada A la de tres Una Dos Tráiganse a la chuki ¡Pero córranle! ¿Qué trajo su chuki? No, pero desde allá Que venga corriendo Desde allá le abren cancha Y aquí mira No la vayas a echar para atrás, compadre Por una playera No la vayas a perder En la escuadrilla si quieren respeta Ahí está Una Dos Quiero con un maco chuki Ahí está chuki Ya no hay otra Este lado ¡Asa! 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 Hasta la subió Hasta la subió ¡Suelta a casa! Porque si son machos Señores y señores Vamos con este tema Este tema Desde luego saludando Muy especial A los grandes amigos de Trabajo esta noche Grupo Paraíso Desde luego Para Producciones Y Corporativo Cuaucle Para las organizaciones Los Sánchez De allá de Guaviasta Para el pingüino Hijo del agua Si no lo conocen Este es el pingüino Pasa la mano pingüino El paso del pingüino Señores Como les iba diciendo Con este tema Hace más de 25 años Comenzó esta historia Y bueno Platicando Diciendo chismosos Todos los Todos los que son Como de su edad de Jorge Si saben ¿Quién inventó la cumbia poblana? Pero los chamacos Como yo Los niños de 16 para abajo No sabemos Entonces vamos a preguntarle Allá a mi tecladista Compares ¿Quién inventó la cumbia poblana? Grupo Caros Así que se están preguntándose Que si fueron Unos de Tascala Unos de no se que Aguas Aguas Le estoy apedreando aquí al señor Que si son de Puebla O de Morelos Compares ¿Quién creó la cumbia poblana? Grupo Caros Señores Con este tema Grupo Caros Bendito Dios Que es grande Y nos ha hecho Más de 25 años Estar con ustedes Nos dio este tema Y nos hizo un himno Para ustedes señores Quien no bailó este tema No sabe que es ser sonidero Compares Exactamente compares Vamos con este tema De la autoridad del señor Marte Casco Se llama ¿Por qué? Porque te quiero ¡Suéltale! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Hacenme gozar! ¡Hacenme gozar! ¡Bailaciones! ¡Vamos a ver! ¡Lleva la hora, señoras y señores! De los clásicos de clásicos ¡Así dice! ¡Así dice! ¡Así dice! ¡Hacenme gozar! ¡Hacenme gozar! ¡Hacenme gozar! Desde la noche ¡Hacenme gozar! ¡Hacenme gozar! ¡Hanme gozar! ¡Esa vez! Disco número uno, señor autores Con este tema comenzó la historia Después de este tema vino Y me dejó venir Todo lo demás ¡Viva! 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 Me preguntan por qué aún te quiero Y no lo sé Que ya ha pasado mucho tiempo Que se acabó Comprende que algo se acaba mi amor Y no se me hace cosa fácil olvidar Porque te quiero de verdad Tu recuerdo junto a mí Nunca se me olvidará Nunca se me olvidará O por qué aún te va Porque te quiero de verdad Tu recuerdo junto a mí Nunca se me olvidará Unca se me olvidará O por qué aún ¡Suscríbete! 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 No llegaste que también me duele Estas despedidas así No llegaste a la noche o no eres más Estaba te olvidar que nunca más Ya me ha estado en los demás Siempre descubriendo No puedo negarte que también es muy triste Está en mi corazón por ti No puedo negarte que también me duele Estaba te olvidar así Un estreno que se dio en los jueves de ensayos del grupo Caros Disco, disco número 20 Que levante la mano quien ve los ensayos de todos los jueves Ahí estamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco A su vencia, compadre Sí, se vino toda la bandota Sí, señor Ahí se estrenó y dice La cumbia La cumbia La cumbia Y acuemos a los sonidos así como dice Y aparece Baila, goza, siente la cumbia poblada, la cumbia guardia Mira, busquen el cielo, las dulces que bailan la cumbia guanilla El sonido va a tocar, es la cumbia que es para bailar El sonido va a tocar, es la cumbia que es para gozar Baila, goza, siente la cumbia poblada, la cumbia guanilla Mira, busquen el cielo, las dulces que bailan la cumbia guanilla El sonido va a tocar, es la cumbia que es para bailar El sonido va a tocar, es la cumbia que es para gozar Y dice, con la mano arriba, con la mano arriba Llega, 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 guanilla guanilla Baila y goza, esta es la cumbia burlada, la cumbia guayón Miramos que te cierro la dulce, que baila la cumbia guayón El sonido va a tocar, esta cumbia que es para bailar El sonido va a tocar, esta cumbia que es para gozar El sonido va a tocar, esta cumbia guayón Miramos que te cierro la dulce, que baila la cumbia guayón El sonido va a tocar, esta cumbia que es para bailar El sonido va a tocar, esta cumbia que es para gozar El sonido va a tocar, esta cumbia guayón Especialmente para todas aquellas hermosas, que las extrañan, las quieren Dedicale esa canción y dile, vento, vento Eso es lo que hemos pedido, de la cumbia guayón Especialmente para todas aquellas, que tienen amores de lejos Si su amor es de lejos, es para perder El sonido va a tocar, esta cumbia guayón Y me siento contento Inmediatamente juego en la tristeza inmensa en el mar de mi cuerpo Ya estoy cansado de este quiero de los mil te amo Que me veas encantar, ven y dímelo cara a cara Que por favor no siento nada Ven tú, que abárgame la vida Ven tú, y cuídame esa herida Ven tú, que por tanto de aquí No puedo enfocarte, no se me rompa, temor Ven tú, porque nadie te adora Ya te hagas una computadora Ven tú, que no es lo mismo amarte Que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú, y asesina la duda Y no volver a verte nunca Ven tú, mi amor Ven por favor Ven, ven, ven Sabor Me jodan Yo no puedo repasar el tiempo Y cada vez estoy en mi ritmo Pero ándote de tu mirada Y tener tu cuerpo tendido en mi cama Ya estoy cansado de este quiero de los mil te amo Que me veas encantar Ven y dímelo cara a cara Que por favor no siento nada Ven tú, que abárgame la vida Ven tú, y cuídame esa herida Ven tú, que por fotografía Ya no puedo enfocarte Mucho menos que no Ven tú, porque nadie te adora Ya te hagas una computadora Ven tú, que no es lo mismo amarte Que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú, y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú, mi amor Ven por favor Ven por favor Para la familia Hernández esta noche Para mis compadres Aquí con Francisco se llama Cumbia Muy brolesita Uno de los temas más fascinados en esta noche Dice Cumbia Y son de los dos Este es un clásico Este es un clásico de clásicos Si no la bailaste No se donde le viste Voy para mi presi Para el presi de con Francisco De comadre Filemón De comadre Si señor Voy para el tipo con de esa noche En los mejores eventos ¡Muy bien! ¡Hoy de esta noche bailar en los barrios de la Chale! ¡Hoy de esta noche bailar en los barrios de la Chale! ¿Qué ha dicho? Adentro ¿Quiere está longe? Producción de Cholita, bella Producido en el caraón Allá no me toquen Recajuntos a la madre Allá en San Gabriel, en los dos Carimpero Baile, sábado 16 de septiembre Celebrando las fiestas patrias Producción de Cholita, bella Recajuntos a la madre Con motivo toque ¡Sí, señor! ¡Increíble! ¡La cubierta suena cumplea! ¡Uy, cariño! ¡Oh, qué grito! ¡Vuélvanos a las niñas rojas! ¡De las mejillas! ¡Sí, señor! ¡Guay, hermano, volvado! ¡Oh, qué grito! ¡Vuelvanos a las niñas rojas! ¡Guay, hermano, volvado! El creador de la cumbia sonidera poblana 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 La cantamos y la bailamos en esta noche dice Una vez yo me enamoré Un amor que me pagó con traición El creador de la cumbia sonido El creador de la cumbia sonidera poblana Una vez yo me enamoré Y sin piedra, ella destruyó mi ilusión El creador de la cumbia sonidera Y mi corazón, mi corazón Yo me enamoré, ella destruyó mi ilusión Y me enamoré, ella destruyó mi ilusión Y mi corazón, mi corazón Y mi corazón, no quiere saber Y me enamoré, ella destruyó mi ilusión Y me enamoré, ella destruyó mi ilusión Y me enamoré, ella destruyó mi ilusión Y yo me enamoré, ella destruyó mi ilusión Y yo me enamoré, ella destruyó mi ilusión Y yo me enamoré, ellaщё, ellamark La última vez no te lo SI Solo quiero decir, que nunca te olvidaré Pero escucha que me duegas el alma, que nada me queda sin ti Cuidado me costó presionarte, no vuelves, no te vuelves por favor No juro, no vuelvo a molestarte, solo déjame pedírmelo No te quiero ni debiste amarme No llores, no llores, mi amor Si le engañaste, le fuiste infiel a traicionarte ¿Qué? Ya no vuelvas, raidor Ya no vuelvas, no voy, ni le digas ¿Cómo? Hola, mi amor Sé que ya quieres tu amor Y te doy la razón No te supe valorar Pero escucha que me duele hasta el alma Que nada me queda sin ti Muy caro, me costó presionarte No vuelves, no te vuelves por favor Lo juro, no vuelvo a molestarte Solo déjame escuchar tu voz No te merezco ni debiste amarme Y me duele, causarme tanto dolor Y me duele, causarme tanto dolor Señoras y señores Nosotros hemos llegado a este momento Al final de nuestra estación Empezamos a que se hayan divertido, bailado, gozado Hoy, agradecemos a que se hayan divertido, bailado, gozado Hoy, agradecemos a que se hayan divertido, bailado, gozado Hoy, agradecemos a que se hayan divertido, presidente, compadre Señor Gilimon Sarmiento Por habernos invitado esta noche Producción es comple Con estos últimos dos temas nos vamos Gracias, que les vengo a los que les los bendiga Los llevan conmigo, donde quieran que estén Y donde quiera que vayan Y que no se olvide de nosotros Porque también nosotros andamos caminando, compadre Exactamente, compadre Mil gracias, que no nos los bendiga A toda la gente de Huacancingo De Chovita a La Fecha A toda la gente que viene a todos los lugares De todas las partes, compadre Gracias, pasesela bonito Si toma, no maneje Si maneja, no tome Salve, compadre, vámonos Vamos con ese tema Se llama y se titula Mentirosa Yep, 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 yep Como dice Hola a todos los caras fanáticos De la gente que está en la noche A mis compadres Hoy es el día más triste de mi vida Hoy en el plato ha sido mi corazón Me haces llorando la mujer que más quería Y ahora en los tragos lloramos por su traición Mentirosa 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 Eres mala Sin corazón Mentirosa Mentirosa Eres por lado Sin tener razón Mentirosa Él me decía, yo te quiero tanto Día con día, que se más mi pasión Yo le quería, sin ninguna duda Inesperada, te jugarás con mi amor Mentirosa, mentirosa Eres mala, sin corazón Mentirosa, mentirosa Te has burlado, sin tener razón Vamos a concrecer, aunque sea un cachitito Porque esa canción casi nunca la tocamos, compadre Pero, ¿qué tal? La hechicera, nada más la cumplacemos aunque sea un cachito ¿Sabe, compadre? ¡Héllale, compadre! Ahí ya tenemos ahí, están preparados, mi compadre Ya que no la tenía preparada Pero bueno, para todos ustedes Se llama y se titula Hechicera ya ¡Córrele, córrele, 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 compadre! Hoy en día ha nacido un amor De luchando, de ilusión Su mirada a mi corazón Lo conquistó por el truco De fechizo no puedo salir Me cautivaste, te quiero solo a ti De fechizena, te amo solo a ti Y que me sale Confección con chile, con bracito ¡Está bueno! ¡De Colombia! Con esto nos vamos, señoras llenas Venido, con bracito, por allá en esa zona ¡Se llama No hay perdón! Para ustedes, con esto nos vamos, gracias ¡Estuvo con ustedes bien! El creador de la cuba de Borumbia sonidera poblana El creador de la cuba de Borumbia sonidera poblana Hoy te encontré siendo alguien, que ateror me cargó Si no querías de ayer, que era mejor de si terminado ¿Por qué causarme una traición si de lo juro yo llené tu vida? Espinas vagas a mi amor, que hizo lo juro tu felicidad Yo te vi besándote, abrazándote, como tu amor no puede ser Ya todo esto terminó, y será mejor de que largues no hay perdón Gracias hasta la vista, de todas las mujeres de esta noche El creador de la cuba de la cuba de Borumbia sonidera poblana Gracias, de todas las mujeres de Borumbia sonidera poblana Gracias Ya nos escucha Es más, con aplausos y gritos vamos a ver cuántas rolas quieren más A ver, con aplausos, ruidos, lo que quieran hacer Toda la gente que quiera un tema más de Grupo Caros Ya estoy dadivoso y contento Vamos a escuchar ahora los gritos y los aplausos de la banda Que no solo quiera un tema Que quiera tres temas más de Grupo Caros esta noche Y los que quieren cuatro Ya estoy dadivoso Ya, ya, ya Sale compadre Bueno Nada más ¿Nomás qué? ¿Cuál es nada más? Mi compadre, ya está, ni sabe, ni puede gritar Ya, ya se quedó ronquio ¿Qué más compadre? Última oferta Ya ¿Dónde está la banda gritona? Que quiera cinco temas más de Grupo Caros Va, me late No, si quieres otro contrato igual Estamos contentos con esta banda Y ellos se merecen todo Exacto, compadre, eso es cierto ¿Quién te da de comer? A mi público, compadre Un aplauso, caros, para la banda Igual que nos siguen esta noche, por favor Gracias Eso, mis caros Señores, la verdad es que orgullosos Contentos esta noche De estar con ustedes, de verdad Y hoy, a todos ustedes Estamos bien cerquita De hecho, vamos a brincar el charco con Vare Estamos en Coccán 5 Y nos brincamos el charco Y estamos en San Andrés Exacto, estamos aquí Sí, señor Vecinos, vecinos Hoy no me voy a llegar a casa Hoy voy a ser infiel Ah, no Ah, no, perdón Será Se me salió Perdón Ándale Vamos con ese tema Disco número 4 En la sala de un hospital Que me extraña enfermedad Esa no es ¿No? Esa no es Una U para el sonso No se sabe sus propias canciones Mira, por tu culpa ya me la están refrescando Últimas playeras también, ¿verdad, compadre? Últimas playeras también, ¿verdad? Ya no hay, compadre Hola, mis compadres de Potencia Z Hola, mi compadre Cris Hola, mi gran amigo Hermano Raúl Vera, Grupo Taxi Por ahí, ¿dónde andas, Raulito? Álzame la mano si eres poblano No te veo, Raúl Vera Bueno, para ti Seguramente Andas por ahí Señor Jesús Seguramente Andas por el disco Número 4 Y cuando yo canto Le gusta que le griten Como no le gritan en su casa O digo, como le gritan en su casa Cuando canta Le gusta que le griten Que le aplaudan Que le hagan lo que quieran ¿Sabes? ¿Dónde está el grito más? Compadre Yo no digo groserías, compadre No seas corrientito, compadre Yo no digo groserías A vos lo dije groserías Acuérdate que el Grupo Caros En sus más de 25 años No ha necesitado una mala palabra Para dejar contenta a nuestra banda Recuérdalo Ahí está Así que bueno Ni una mala palabra, poca, en el escenario Por favor ¿Dónde está el grito más? Señora se llama Fuerte Amigo ¿Qué te pasa? Amigo ¿Qué te pasa? Levanten la mano Que le faltó playera ¿Dónde está el grito más? Que le faltó playera O le va a tocar O sea, hasta allá atrás ¿Dale? Tomá, levanten la mano O sea, hasta allá atrás A ver si llego A ver si llego Déjame agarrarla bien Porque luego se me zafa ¿Dale? Hasta por allá ¿Dale? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es la última Ya no hay más Desde hace una semana ¿Qué? A la nena A la nena sonidera, compadre A la nena, ¿quién sabe cómo le hagan? Ya no hay, compadre ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¿No? Playera, decimos playera Una uf, otra uf al sonso Ay, me dio sonso Ya me di Que te veo ya sin ganas A los son a la nena, a los dolores A los que venimos A los que venimos, venimos Gracias, gracias Gracias por ese cariño Por ese amor De más De veinticinco años ya Como los creadores y pioneros De la cumbia poblana Señores ¿Cómo nos compadre? ¿Cómo nos abrentiza en Estados Unidos En Argentina El grupo que le dio identidad musical al estado de Puebla Así dice, amigo, ¿qué te pasa? De vivir ¡Y ese grito! ¿Quién sabe la verdad? ¿La verdad? Pero la verdad, sí ¡Ya! 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 Había abandonado una mujer Hasta todo el día entregado yo lo hice Y sin darme ningún motivo ella se fue Y yo te juro que al no tenerla moriré Olvidarla como puedo Ella es lo que yo más quiero Olvidarla como puedo La tengo, la sala y la impresión Y como dice Iván Ya saben quién es Iván Aquí están Decían Lo que pasa es que me he abandonado una mujer Había abandonado una mujer Y sin darme ningún motivo ella se fue Y yo te juro que al no tenerla Olvidarla como puedo Olvidarla como puedo Que es lo que yo más quiero Olvidarla como puedo Olvidarla como puedo Yeah Oh, 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 oh Como en la piel son amor El cuerpo y alma yo me entrego entre sus brazos Besos de sol, canciado Ella se estrella en el fuego de mis labios Tiene un jornal lleno de pasión Su corazón y mi corazón Están muridos por la ilusión Que provoca esta locura de amor Que yo me parezco, que yo me parezco, que yo me parezco Hoy mis padres, con Sanchez Que yo me parezco, que yo me parezco Vamos con este tema también que hayan comprendido Hoy es tan romántico, sientes tan rico Me llaman Como a nadie, compadre Esta es la segunda versión, compadre De la oscura de amor para todos ustedes Que yo me parezco, que yo me parezco Como a nadie, yo me parezco, que yo me parezco Que yo me parezco, que yo me parezco Que yo me parezco, que yo me parezco Ella se estrella en el fuego de mis labios Tiene un jornal lleno de pasión Su corazón y mi corazón Lleno de la ilusión Porque vive una locura de amor Que yo me parezco, que yo me parezco Amor, enamorados Amor, enamorados Amor, enamorados Este terrible y el sabor A nosotros Me metas a poco para que me metas a poco Me mencioné Amor, enamorados Amor, enamorados Ganamos de ella Tanto, tanto, tanto Beso a beso Acariciando Ella se entrega en el fuego de los radios Lleno de los fancios Demasiado, su corazón y mi corazón Lleno de gran ilusión Por ti, mi fe, mi gran corazón Buenos días, de los que de cuartos llevan También venían el compartido Buenos éxitos nos pidieron Y buenos éxitos tienen esta noche Señores, porque te quiero se llama Porque te quiero Me preguntan por qué aún te quiero Y dolor Pues ya ha pasado mucho tiempo Que se acabó Por el que aún no se acaba Mi amor Y no se me hace cosa fácil Olvidar Porque te quiero De verdad Recuerdo un compañero Nunca se me olvidará Ya que No volverá Porque te quiero De verdad Recuerdos Es culpa A mí Nunca se me olvidará Otra vez O volverá Con eso especialmente Pastor Estactérico Producción de Ramírez Gracias Con eso es tu pares Y gracias O Sánchez O que Con eso es el quinto Porque no hay quinto malo Así dice Así dice Amor Amor Y Es que En esa salada Alcanzas Tu cuerpo Y el río Se convocó Acá Como tú Nadie pudo Ser bien Amor Porque tienes La tienda Mira Del río Y el sabor De la sedición Como tú Nadie pudo Acabarme Así Y llenarme La vida Y tenerse En el fuego En el fuego Y la que me muertes Los cuares delante Que te da más En el que sea La que vive en mi cabeza En el que me siento El mero Amor Sin más Y la que me muertes Los cuares delante Que te da más En el que sea La que vive en mi cabeza En el que me siento El mero Amor Sin más Tú Yo 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 quiero entender y ser del amor que no hay Tengo un papel a lo que quiere y ser del amor que no hay Gracias, buenas noches Gracias, invocados Gracias, buena la vida ¡Infocados! Gracias, buena la vida